Equipos 5, 4, 3, 2, 1 Imán activado Recuerda, sin supervivientes Mera sangre Baja doble Genocidio Vengador Vengador Rapidez acercándose Rapidez aparecida Llega una ronda demoníaca Una demoníaca aparecida Cosechadón Baño de sangre Baja doble Genocidio Intocable Baja doble Baja doble Mera sangre Espectro enemigo aparecido Baja doble Daño cuádruple acercándose Intocable Ha terminado la posesión demoníaca Daño cuádruple ha aparecido Mera sangre Baja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Glorioso! Llega una runa demoníaca. ¡Glorioso! Llega una runa demoníaca. ¡Gosichador! ¡Gosichador! ¡Lo sé! ¡Vengador! ¡Baja doble! ¡Vengador! ¡Impocable! ¡A medio camino de la victoria! ¡Baja doble! ¡Vengador! ¡Genocidio! ¡Baja doble! ¡Suscríbete! ¡Espectro enemigo aparecido! ¡No! ¡No! Ha terminado la posesión demoníaca. Quedan diez bajas. Vengador. Conocer. Quedan cinco bajas. Bama de sangre. Baja doble. Rapidez acercándose. Rapidez aparecida. Vengador. Queda una baja. Rapidez subida. Límite de puntos ha alcanzado. Victoria convincente. Puleo. Muy tramo. Puleo. Baja dobleo.